qué onda cracks como están antes de comenzar de lleno con el vídeo quiero agradecer a mi suscriptor jonathan ortiz por prestarme su cuenta para hacer este nuevo vídeo y pues como vieron en el título y están viendo en pantalla les traigo el tutorial para activar visión de ipad en cualquier android para pubg mobile y pues como pueden observar esta configuración viene muy fluida viene con los 90 fps estables les va a ir muy bien tanto en partidas clásicas como partidas versus arcade les quiero mencionar que yo fui jugador de ipad muchísimo tiempo y la configuración tiene los mismos grados de visión que un ipad normal créanme créanme que esta visión les va a dar muchísima ventaja a la hora de ir a rushar al enemigo pero no se preocupen que esto no es motivo de baneo así que no se preocupen simplemente lo que estamos haciendo es que el juego detecte nuestro celular como si fuera un ipad y disculpen si les puse toda una partida de versus simplemente quiero que la vean para que ustedes comprueben que esta configuración no falla en absoluto estoy jugando en un celular android y la visión es la de un ipad como pueden ver si tiene algo de ventaja a la hora de derruchar ya que tienes más grados de visión puedes observar mejor el mapa créanme que es muy eficiente a la hora de buscar campers en el juego así que se van a quitar la preocupación de eso al momento de avanzar en el mapa no 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 Pues F, se trató de sacar una partida victoriosa, pero como pudieron ver, no se pudo Ahora sí, vamos directo con el tutorial Primero les enseñaré a cómo descargar el archivo Seleccionar el botón de suscribirse, se suscriben al canal, regresan a la página Esperan los segundos que le pidan, y luego seleccionan ir al enlace Una vez estén en esta página, seleccionan el botón de descarga Que les aparece arriba Seleccionan el botón azul Y ahora sí, su descarga deberá comenzar sin problemas Voy a dejar en la descripción la versión global y la versión coreana Los archivos se van a colocar de la misma manera Ya terminada la descarga Se van al archivo, seleccionan copiar Se van al almacenamiento interno Se van a Android Después seleccionan data Y buscan la carpeta que diga com.tencent.ig Luego se van a fill, ue4gain, shadowextra, shadowextra, seleccionan save Y buscan una carpeta que se llame packs Y dentro de esta carpeta van a pegar el archivo que descargaron anteriormente Una vez hecho esto Se van a la aplicación que les voy a dejar en la descripción Se llama Hide and Settings for Me Y dejaré una aplicación alternativa Para aquellas personas que no les aparezcan en la Play Store Una vez dentro de la app Buscan Advanced Search Y buscan Batería y Rendimiento Una vez aquí seleccionan eliminar datos Y borrar todos los datos Esto borrará residuos basura almacenados en el apartado de batería Y mejorará el rendimiento del dispositivo Después de haber hecho esto Simplemente reinicias tu celular Y ya deberás tener esta configuración activada Pero hay algo muy importante que quiero mencionarles Antes de que lo instalen Quiero mencionarles que se ve así El lobby Como que va un poco desjodado Tienen que recordar que esta opción No está habilitada oficialmente para dispositivos Android Así que trata de adaptarse adecuadamente a cada celular Se ve un poco feo Sí, lo debo admitir Pero esto no afecta ni nada la jugabilidad del juego Valga la redundancia Y como les había mencionado Están activados los 90 FPS También están activados los sonidos en Ultra HD Así que les va a ir muy 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 bien Este problema del lobby No lo van a tener en las partidas clásicas Ni en las partidas de Versus Nada que ver Es solo un error de visión en el lobby Y es todo Una vez estando en partida Se va a ver muy bien la verdad Así que queda hasta aquí el tutorial Ah, una última cosa Si tú eres de las personas que les gusta probar Diferentes tipos de juego Quiero invitarte a probar Brawl Stars Es un juego muy divertido y entretenido la verdad Tiene muchísimos modos de juego Entre ellos está el modo supervivencia Uno de mis favoritos En los que tienes que enfrentar contra 9 enemigos Y el último que queda en 10 Y el último que queda en 10 es el victorioso de la partida Créanme que es un juego que necesita mucha habilidad y estrategia Hay muchos personajes para jugar Un personaje con diferente tipo de ataque Diferente ulti Diferentes acciones Es un juego muy entretenido La verdad Si lo recomiendo Algo adictivo Más que nada Lo recomiendo para desestresarse Cuando va saliendo del pub Y por un menos 50 Créanme Les va a servir Para desestresarse Las partidas son realmente cortas Así que No tomen mucho Unos 5 minutos Están muy muy rápidas Estaré dejando mi username en los comentarios Y pues nada chicos Hasta aquí el video de hoy Gracias por haber visto el video No olvides suscribirte Activar la campanita Y dejar tu like Nos vemos en el video de tu compadres Bye No olvides suscribirte